El video que estás a punto de ver es una conversación que sostuve con Félix Acosta, quien es un inversionista en bienes raíces. Ya sea que vayas a comprar ahora o dentro de 10 años, este video te va a ayudar. Aquí vas a encontrar algunos buenos tips y buenas recomendaciones para comprar tu primera casa. Una de las cosas que Félix me dijo es que el mejor tiempo para comprar tu casa es cuando tú tienes el dinero. Así que ya sea ahora o sea en 10 años, este video te va a ayudar. Esta conversación fue una conversación que sostuve en el podcast How You Made It. Y si aún no has visto esa entrevista completa, te recomiendo que vayas al link que va a estar en la descripción de este video para que la veas completa. Aparte del área laboral, tú te has convertido en un inversionista de real estate. Y quiero que toquemos un poquito de eso porque ya ustedes van por no sé cuántas unidades ustedes tienen ya a nivel de 13 unidades comprando casas para rentar. Pero primero, antes de llegar ahí, quiero que me hables un poco de tu primera inversión de tu casa personal. ¿Cuántos años tú tenías y cómo fue ese proceso? ¿De dónde salió el dinero y todo eso? Bueno, cuando nosotros compramos nuestra primera casa donde vivíamos, mi esposa y yo, yo estaba ganando, empecé ganando 25 mil dólares en el departamento de policía. Nada, prácticamente. Empezamos a trabajar los dos porque ella eventualmente se convirtió en policía y empezamos a ahorrar y teníamos dos trabajos los dos para ahorrar para el down payment. Y estábamos buscando un apartamento para comprar. Eso fue en el 2007, 2006 o 2007. En ese tiempo era difícil, imposible prácticamente comprar una propiedad porque desde 2005, 2007, 2004, 2005, 2007, las propiedades estaban como estaba hace un año atrás. Tú las ponías en el mercado y venía una persona y te ofrecía 50, 60 mil dólares más de lo que tú estabas pidiendo. Y hacían filas afuera de las propiedades de las personas y ofrecían más y más y más y tú ibas y no podías comprar. No solamente estaban sobrevaluadas, había un mercado en el cual las personas compraban propiedades, las sostenían por un tiempito y la vendían y le ganaban. Entonces no podíamos comprar ni siquiera un apartamento. Entonces conseguimos una casa que siempre la veíamos que salía cuando estaban buscando casa en el internet. Salía, pero nunca le pusimos atención porque no estábamos buscando una casa, estábamos buscando un apartamento. Aplicamos a algunos apartamentos y los apartamentos, condominios, no condominios, aplicamos para un co-op. Entonces las reglas son bien diferentes para los co-ops. Hay un board y ese board decide quién entra y quién no entra. Tú puedes tener crédito perfecto, un income perfecto, pero si a ellos no les gustó tu personalidad. Hay que pasar interviews y todo eso. Exactamente. Si tú fuiste a la interview y a ellos no les gustó cómo te hablaste o algo que tú dijiste, ya, no tiene que dar ninguna explicación de por qué no te lo aprobaron. Asimismo, cuando tú lo compras y lo vas a vender, a quien tú lo vas a vender tiene que venir de otra vez al board y te la pueden hacer bien difícil si tú quieres vender. Si tú no le caes bien a ellos o si encuentras a la persona que quiere comprar lo que no es la que ellos quieren. Yo aconsejo que si para comprar un apartamento, condominios es diferente. Pero co-op, las reglas son muy difíciles. Tú no eres dueño de tu apartamento. Tú tienes acciones en ese conglomerado de acciones. Entonces, tú no puedes cambiar nada. Tú no puedes decidir. Si no, el board es que decide. En condominio es diferente. Tú eres dueño de tu propiedad. Dentro de tus cuatro paredes, tú puedes hacer lo que tú quieras. Enciendo que tú no cambies la estructura que vaya a dañar la parte de afuera. Otra cosa que tú tienes que tener en cuenta con los condominios y con los co-ops, es que los co-ops tú no tienes mucho tax deductions. Porque la propiedad hace todo. Ellos ya lo están haciendo por ti. Sí. Condominios es diferente. Tú pagas tus taxes por el apartamento que estás comprando. Entonces, tú tienes las deducciones. Hay muchas personas que están allá afuera, muchas con dinero, comprando casas. Cuando yo digo personas, no digo personas millonarias, digo personas con dinero, inversionistas como nosotros, que están buscando. Se dedican a eso, a comprar casas, a buscar, a vender, a veces, muchas veces a mantener. Bueno, hay dos tipos de inversionistas que están en este ambiente de las casas. Los que compran para flip them, para venderla, y los que compran para quedarse con ella. Diferentes cosas totalmente. Comprar para vender es peligroso, porque tú puedes comprar lo que pasó en el 2007. Tú puedes comprar una casa, y todo está bien, y se están vendiendo 50, 60 mil dólares más caras en seis meses. Pero puede que la economía cambie, y tú no puedas venderla por 50 mil dólares menos de lo que pagaste por ella. Mientras tanto, si tú estás comprando para mantener lo que hacemos nosotros, sube o baja, la gente tiene que rentar. Ahora, si tú fueras a empezar entonces de nuevo, ¿cómo tú lo harías? Vamos a ver. Primeramente, tú tienes la ventaja cuando estás comprando por primera vez, de que tú no tienes que dar un down payment alto. Tú puedes comprar hasta tres unidades con un down payment pequeño. Ya yo cuando compro, tenemos que ir con 30% de down payment. Sí, hay que buscar el mazo. Hay que buscar el mazo. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Mientras que una persona está comprando por primera vez, o incluso no por primera vez, para vivir en la propiedad, tú puedes poner un down payment bajito, que eso te ayuda a tú tener más mercado. Porque, por ejemplo, si tú puedes pagar una casa, ponle de 500 mil dólares mensuales, pero tú no tienes 30% de 500 mil dólares. Eso ya se hace un poco difícil. Pero si tú solamente tienes que dar el 5% o el 6%, pues te va mucho mejor. Y hasta tres unidades, tú puedes entrar con 3%. Si tú fueras a empezar de nuevo, tú empezarías con una multifamily. Los 10 años que duramos en una casa de una familia, déjame ponerlo de otra forma. No me estoy quejando de cómo estamos. No, obviamente. Pero empezando, y aprendí bastante en el tiempo que duré ahí, pero les recomiendo a las personas que están buscando ahora cómo entrar en una propiedad, que busquen un multifamily. Si pueden, vivir con personas. Si no les importa vivir un tiempo con un vecino que vive arriba o abajo, es algo que les recomiendo que sea multifamily. Lo que tú no puedes comprar es una casa que sea demasiado cara, que si tú pierdes uno de los inquilinos, entonces no puedas pagar el mortgage. Tienes que ver hasta dónde tú puedes cubrir sin tener que estar contando tanto con los inquilinos. Y otra cosa que yo recomiendo es que hacer tus averiguaciones de dónde es un landlord-friendly state o landlord-friendly county. En español, donde las leyes de housing te apoyan como dueño de casa. Porque en la mayoría de los estados, las leyes apoyan más a los inquilinos que a los dueños de casa. Te voy a dar un ejemplo de eso. Si tú tienes una casa en el Bronx y una persona no puede pagar la renta, no que tú quieras tirar a nadie a la calle, pero ese es tu negocio. Entonces, de alguna forma, tú tienes que pagar el mortgage. Con todo y que la ciudad y el estado tienen programas, muchas personas duran meses sin pagarte renta. Entonces, tú vas a la corte y tú tratas de sacarlo de la casa legalmente. O no te sacarlo, pero que te paguen. O sea, forzarlos a que te paguen. Y obviamente, si no te pueden pagar, tienen que salir. Por sí, buscar un sitio donde ir, un shelter o algo. Porque tú necesitas pagar tu mortgage. Tú necesitas ese income. Aquí tú puedes durar seis meses, un año. Y vas a la corte, y vas a la corte, y vas a la corte. Y no te lo sacan de ahí. Se queda la persona ahí. Y ya saben, muchas personas saben el juego. El sistema. El sistema. Saben que si tienen 30 días viviendo en una propiedad, aunque no sean los inquilinos. ¿Tú sabías eso? No. Aquí en New York, tú tienes 30 días viviendo en una propiedad. Y no solamente aquí, casi en todos los estados. Después que tienes 30 días viviendo, quedándote ahí. Por ejemplo, un familiar. Tú invitas a un familiar a tu casa. El familiar empieza a recibir cartas en tu casa. ¿Tú crees que ese familiar es un inquilino ahí? Es un inquilino después de 30 días. Ya tú no puedes decirle, te tienes que ir. Tú tienes que llevarlo a la corte para que él se vaya. Si la persona no se quiere ir. La policía no te lo va a sacar. Legalmente. Legalmente. Después de 30 días, si la persona puede probar que tiene 30 días viviendo en tu propiedad, aunque tú le dejes un mueble para que duerme, le estás haciendo un favor. Muchas veces pasa eso. Que tú le haces un favor, que se queden en el mueble y no se llegaban bien. Y te dicen, mira, tienes que buscar otro sitio. No me voy. Ya tengo aquí 30 días. ¿Cuál es, que tú dirías, la peor experiencia como Land Rover que tú has tenido a nivel de...? Gracias a Dios, yo no he tenido ninguna mala experiencia. Las malas experiencias han sido calculadas que he tenido. Voy a explicar lo que te quiero decir. Muchas veces tú ves una posibilidad de un negocio y aunque muchas personas te digan, no, no lo hagas porque X o Y, tú no te vas a ir bien porque tienes esto ahí. Tú tienes que pensar de cómo serían los outcomes de ese negocio y cómo tú podrías hacerlo funcionar. De una forma que, aunque tengas que gastar más dinero, tú sabes que al final tú vas a salir ganando. Por ejemplo, nosotros tuvimos una situación con una de las propiedades que compramos. Había una persona que vivía en el basement de una de las propiedades. Era un apartamento. No era legal el apartamento. Cuando fuimos con el abogado a cerrar, el abogado me dijo, no, 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 no compres esa casa porque esa casa te va a traer problemas. Tienes una persona viviendo ilegal en el basement y esa persona te la va a hacer imposible. Te va a llamar a la ciudad. Me dijo todo lo legal que puede pasar. Hay veces que todo legal, todo lo legal, tú lo analizas y tú dices, él tiene razón. Pero si esa persona sale o incluso si no sale, si todo lo que él dice en verdad se da de que tengo que ir a la corte, que me van a dar los summons y que tengo que pagar esto, eventualmente, al final de cuentas, voy a salir ganando de todas formas porque la propiedad se ve muy bien. Yo creo que tú debes hacerlo. Y eso fue lo que sucedió en eso. Entonces, fue algo calculado porque sí, duré seis, nueve meses pasando malos ratos muchas veces con esa persona de que él no se quería mudar y me dijo que él no se iba a mudar porque él sabía la ley y la ley que él estaba en un apartamento ilegal y que no se iba a mudar. Y terminé pagándole para que se mudara. ¿Cuánto? Él quería veinte mil dólares terminándole seis y se mudó. ¿Eso fue tu primera casa? La segunda. ¿La segunda? Sí, es la treinta y dos, la uno veinte, uno veintidós, la treinta y dos. ¿Esa es la de seis? La de seis apartamentos. Oh, wow. Sí, cuando el abogado no quería que compráramos, no quería que cerráramos y me hizo afirmar que yo estaba quitándole a él la carga de que si pasaba algo, él no era responsable porque me avisó que no comprar esa casa. Y duramos porque la casa en verdad con lo que producían los cuatro apartamentos que tenía arriba era suficiente y más dejaba sustancialmente para simplemente dejarlo vivir ahí por todo el tiempo que quisiera. Y todavía estábamos haciendo dinero. Entonces yo dije, ok, si podemos mantener solamente los de arriba sin problema, estamos haciendo dinero. Vamos a ver que él se vaya cuando él quiera. Vamos a convencerlo de que se vaya. Entonces fue un mal, no malentendido, un tiempo que no fue agradable, pero fue calculado. Fue de que ese dinero que gastamos en abogados, porque sí tuvimos que buscar un abogado para que tratara de sacarlo, pero la corte estaba encerrada por el COVID. Entonces él sabía todo eso, pero gastamos mil dólares en un abogado para que le mandara la carta, para que empezara el proceso. Y eventualmente él accedió a mudarse si le pagábamos, él quería 20, pero terminamos en 6,000 y él se mudó. Y pues ya salimos de ese dolor de cabeza y así son las cosas. Tienes que saber calcular los riesgos. ¿Cómo tú llegaste a esta, lo cual yo creo que va a ser una tremenda oportunidad, estas nuevas casas que están comprando? ¿Cómo llegaste a ese deal? Tú estás comprando, hay una de esas casas que tú la estás comprando por, yo diría que... Una fracción de lo que cuesta. Yo diría que cuarta parte de lo que cuesta. Sí. Eso en verdad, cuando tú estás en el ambiente de Real Estate, a veces aparecen oportunidades, no todo el tiempo. Y la oportunidad apareció a través de un amigo mutuo, Hassan. Hassan, sí. Como tú sabes, Hassan es un realtor y estas propiedades llegaron a su oficina para él venderla. La persona se está retirando para el sur y tiene dos propiedades. Una de dos familias, que vamos a convertir en cuatro. Y una de una familia, que él la tiene convertida en dos, pero no la tiene legalizada. 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 Entonces, él quiere venderla toda junta. Entonces, esa que tiene una propiedad, tiene un terreno inmenso al lado de la propiedad. En la misma propiedad tiene la estructura y un terreno bastante grande. Patio. Sí. Entonces, investigando, descubrimos que podemos agrandar esa propiedad y convertirla en cinco apartamentos. Porque tenemos el terreno suficiente para los requisitos de la ciudad. Entonces, se le iba a ser difícil a él venderla a una persona que no fuera un inversionista. Porque la casa sí necesita mucho arreglo. Nosotros no importa, necesita arreglo. Nosotros como quieras vamos a romper paredes, vamos a cambiar electricidad, vamos a cambiar todo. Porque tenemos un proyecto ahí. Entonces, a nosotros nos convenía. Entonces, cuando yo fui a ver la casa, Hassan no la puso en el mercado. Me dijo, mira, aquí está la casa de venta. Antes de poner el mercado, yo sé que ustedes son inversionistas y les interesa, ven a verla. Yo fui y la vi y vi el potencial. Eso es algo también que tienes que saber. ¿Qué tú puedes pagar por una propiedad que te dé resultado? Porque tú estás comprando a ciegas. Tus hijos, si tú compras una casa ahora y tú la mantienes y la pagas. Tus hijos se mudan, sus hijos van a la universidad y tú quedas con tu casa. Tú la pagas en 30 años, 40 años, quizás 50 porque tuviste que refinanciar para ayudarle con la universidad a ellos. Una vez tú la pagaste, la casa donde vives. Tú no estás. Algún día vamos a morir. Esa casa es de ellos. Ya tú le estás dejando una base para ellos seguir, que no tienen que pagar mortgage. Tú sabes bien que el mortgage o la renta, fácilmente el 30 o 35% de tu income, solamente en eso, sin contar electricidad. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Tienes que buscar el sitio donde tú vayas a comprar. Te recomiendo que no sea un sitio muy malo, criminalmente hablando, y que no sea muy bueno. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Muy malo porque las personas, primeramente la renta no va a ser muy alta. Las personas que se van a mudar ahí son personas que no les importa que estén en un sitio donde hay un tiroteo afuera todos los días. Generalmente, ese tipo de personas, las rentas se van a atrasar. Tú tienes que encontrar el sitio, un equilibrio de que tú encuentras un sitio, no es muy malo, no es muy bueno. ¿Por qué no en un área muy buena? No, porque los precios me hacen bastante alto. La diferencia en una casa de tres familias en un área no buena a un área bien buena es bastante. Entonces, tú tienes que encontrar un equilibrio en el cual tú puedes decir, ok, en esta área, si puedes pagar un área buena y la renta en el área buena, no todas las áreas buenas se rentan también. La renta en un área buena te permite pagar el mortgage porque va a ser mucho más dinero. Y que te quede. Y que te quede, claro, porque es, recuérdate, al final del día es hacer dinero. Al final del día no es simplemente tener una casa para tener un dolor de cabeza. Al final del día es tú hacer dinero y eventualmente ese dinero te haga más dinero. Cuando yo veo una propiedad que la estoy considerando, hay varias cosas que tú tienes que hacer. No sé si tenemos tiempo para entrar en ese detalle. Cuando yo veo una propiedad que me interesa, primeramente yo miro el precio. Después, bueno, el precio es, yo puedo en este momento entrar en esa propiedad. Tengo suficiente, tenemos suficiente para el down payment. So, podemos entrar. Gracias a Dios, eso casi nunca ha sido un problema porque cuando yo no puedo, tengo refuerzos que me ayudan. Pero hay que saber cuánto vas a, bueno, esta casa quiere 500 mil. Y tenemos que dar 30%, estamos hablando de unos 150. Los taxes, ¿cuántos son? Si los taxes son exorbitadamente grandes, que tú dices, wow, pero esos taxes se están llevando la mitad de mi ganancia. Lamentablemente no vale la pena. Tiene que ser algo equilibrado. Ok, la casa están pidiendo 500 mil. Las rentas en el área, por lo que la casa tiene, te pagan muy bajito. Lo que el pueblo te permite hacer en el área que estás comprando. Por ejemplo, si el área está hecha para casas de una familia, el pueblo no te va a aceptar una casa de cinco familias. A menos que tú vayas con un abogado y vayas a Variante, Variante es donde se hace el zoning board. Donde las personas que trabajan para la ciudad, de esa área, te dicen, bueno, aquí te permitimos esto. Pero al final de cuentas, es tu terreno, es tu propiedad. Tú tienes un decir ahí. Tú puedes pedir, mira, yo quiero hacer esta cantidad. Y te dicen cinco, no, porque necesitas parqueo, necesitas esto, necesitas aquello. Entonces tú le dices, ok, yo no quiero una, yo quiero cinco. ¿Dónde vamos a llegar a un acuerdo? Con tu abogado y ellos. Entonces, si no quieren cinco, porque necesitas parqueo, tú puedes decir, ok, no tengo parqueo para cinco, pero tengo para tres. ¿Me permiten tres? Bueno, si vas a hacer tres, necesitas este espacio para acá, no puedes estar tan cerca de la otra. Entonces tú dices, ok, voy a hacer entonces para arriba, voy a subir alto. Entonces hay formas de tú como trabajar con el pueblo y aunque no se te apruebe todo lo que tú quieres, pero parte por lo menos de lo que tú estás planeando hacer. Tú no puedes empezar desde cero y querer tener trece o quince o veinte unidades. Tú tienes que decir, bueno, en cinco años, tres años, voy a tener el down payment para la primera propiedad. Trabajar para eso. Una vez tú tienes eso, tú dices, bueno, estoy produciendo suficiente que yo puedo ponerme una meta de este año y comprar dos propiedades. Y no desesperarse. Trabajar para eso.